¡Suscríbete al canal! Willyrex, Vegetta, Lotho Games, Staxx, creo que XB11 también estaba jugando No sé, si juega alguien más y no me acuerdo, pues lo siento Pero vamos, que en serio, que un montón de gente se encanta defender la villa Y dale con defender la villa, ¿eh? Escapa de la bestia, y bueno, queda en la bestia Vamos a ver queda en la bestia Aquí está algún vídeo Yo soy la bestia Se supone que a este hombre hay que hacerle bullying En realidad hay que escapar de un montón de... O sea, de coger y escapar de la puta bestia esta Tentando caerse aquí en el parkour Tanto furor causa también Porque es que, madre mía, este parkour lo he visto yo a veces que la gente se cae El parkour más fácil que hay en el mundo entero Hay que escapar como podamos de la bestia hasta llegar a un sitio, creo que era En una zona Y después de ahí, coger cosillas que hay No, 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 no es aquí, no es por aquí No, no Vale Esto es que lo he visto muy poco, entonces Ese hombre va volando, tío A mí no me jodas Lo bueno es que no te hace daño, tío No sé hacia dónde es Supongo que hasta allí donde está el pavo ese Voy el primero, tío Yo creo que voy a llegar fácil Vale, no he jugado nunca, ya os lo digo Pero creo que así de que va O sea, es coger las cosas que hay que ver aquí en un cofre No sé dónde Veis ahí a este hombre Este hombre parece que sabe dónde es Ahí, ahí, ahí Hombre, este hombre iba volando, eh Yo no sé... Y no me ha dejado nada Cabrón, dame algo Y se va, tío Nocturna, tal Tengo un H, es que con un H no lo voy a matar No lo pilla O sea que no se ha habido bugueado o la bestia no está jugando Ese hombre tenía hacks, ¿verdad? Ha llegado... Lo digo porque ha llegado muy rápido al... Al que no siendo el punto de cosas Hombre, tengo un arco con unas flechas Qué cabrón Y a mí me dice que no me da nada O sea, paso, me suicida ¡Me suicida! He ganado, he ganado Sí he ganado He ganado He ganado He ganado He ganado De caerme ¡Vamos! ¡Soy la bestia! ¡Soy la bestia! Vale, 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 vale Vamos, que soy la bestia ¡Coño! Tim Tim La partida ha iniciado Vamos, si quiero jugar ya Vamos Tengo que alcanzarles y matarlos, ¿no? Por lo que veo Creo Vale, vamos a por ellos Es que te cogen mucha ventaja Las cosas como son O sea, si haces este parkour bien No tanto, pero Porque ellos a lo mejor se quedan por ahí Como he dicho Que como sean buenos y tal Y sean muy rápidos Lo pasas mal Porque algunos Me vuelan, tío No sé quién se ha caído, tío ¿He ganado? ¡He ganado! Esto es demasiado fácil ¡Jo, jo, jo! ¡Hombre! Siempre he tocado el mismo mapa Yo quiero jugar en otro mapa, tío Este me aburre Bueno, no me aburre, ¿no? Pero Digo que ya me lo sé Mira, hombre, este Parece tonto ahí donde lo suelo Golpetazos No sé qué hace Vale 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 A ver, verás Como ahora por tonto me caigo ¡No, no, no, no! Que me ha dado el lagazo ese raro, tío ¡No! 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 Que voy a morir ¡Corre! ¡Que voy a morir! ¡Corre! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Corre! ¡Se ha caído! Se ha caído, lo sabéis Creo que no es la bestia la que se ha caído Perfecti, 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 perfecti ¡Hum! ¡Y alehum! Vale, llego, perfecto ¡Uf, no he llegado! No, 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 no Digo, vale Creo que la bestia... Muy mala, ¿eh? Estoy a 70 metros de la... Bueno, 70 bloques, supongo que serán Tío, me ha pasado una mala jugada Vale, vamos corriendo, vamos corriendo Venga, Dan, corre Dan, corre de tres Valtan pantalones, faltan los pantalones Y otra flecha Quedan más flechas, si no me confundo Va, la chava que se la quede de él, si quiere Vamos a ver dónde sale el hombre este ¡Qué malo soy! ¡Madre mía, tío! Bueno, pues nada, no le he dado ni una Ah, que tengo Infinity, cállate Bueno, hasta luego ¡Hasta luego! ¡Bien! Este juego es muy fácil Bueno, gatito, pues hasta aquí Hasta aquí lo dejamos Un saludo y nada Hasta el próximo día Hasta el próximo día Adiós ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.